hola bienvenidos una vez más a interior futbolero hoy le vamos a mostrar el ascenso de sol de américa de formosa antes no te olvides suscribirte a nuestro canal de youtube deja tu comentario y compartí este vídeo nos vamos al estadio alfredo terrera donde sol de américa se enfrentaba como ganador de la región litoral norte frente a camioneros argentinos del norte la fusión se juntaron dos equipos hace años ya está claro para darle forma a este equipo representante de la provincia de salta y el primer gol del partido llegaba en los pies de renzo riquelme ya el histórico jugador que tiene el solense intentaba por un costado ángel y barra y finalmente era renzo quien convertía el tanto y no román es renzo riquelme pero el que le pegó muy lindo no sé si como román porque hubo un desvío en el medio que pegó ahí en mariano mendoza fue justamente la utaro emmanuel garcía ante la jugada que mendilar encaraba enganchado por un lado para el otro el rebote quedaba ahí para que la tome la utaro de manuel garcía remata y con un poco de suerte esa suerte que a veces se necesita la tuvo en este instante camioneros porque se debió el remate en mariano mendoza el mismo mendoza que un millón lazo que terminó convirtiendo terrible golazo para darle el 2 a 1 a sol de américa de formosa y de esta manera era el resultado definitivo de esta manera sol de américa volvía atrás casi seis años a volver a disputar el torneo federal 2 a 1 victoria del solense que vuelve a la máxima división del fútbol del interior final del partido decía joaquín gil y la bronca de los jugadores de la fusión que iban a bueno a increpar al árbitro del partido joaquín gil imágenes lamentables en este caso por supuesto que desde interior futbolero repudiamos los hechos de violencia más allá de la bronca que se pueda surgir por los fallos que evidentemente camioneros consideraba que estaban por fuera del lugar el festejo fue de sol que logró el ascenso al torneo federal y será junto a san martín de formosa los dos representantes de la provincia mirá qué linda la camiseta de sol no es la actual pero si es la anterior el festejo de la gente de los hinchas que se acercaron hasta la cancha central cordobas santiago el estero lugar que se hizo de sede y de esta forma sol ascendió al torneo federal si te gustó el vídeo compartilo comentarlo y suscríbete a nuestro canal de youtube nos vemos en la próxima chau